La agricultura en la isla de la juventud es otra. En esos términos se expresó el viceprimer ministro de la República, Jorge Luis Tapia Fonseca, quien, acompañado por el ministro de la agricultura, Idael Pérez Brito, recorrió varias áreas productivas del municipio especial. De lo que se trata, expresó el dirigente, es de ver en la concreta, con nombre y apellido, los cultivos comprometidos, porque esos son los que van a la mesa de la gente. En la finca del productor Lázaro Klein, la comitiva apreció las potencialidades para una mini-industria y otras variantes. Este productor posee uno de los mayores rebaños de ganado menor en la isla, y logró importar un bulldozer, lo que ayudará a crecer en áreas cultivables. Acompañado de las principales autoridades del territorio, el directivo apreció sostenibilidad. Y aunque todavía existen retos importantes, como la campaña de frío, la ganadería y otros, se sabe a dónde ir y cómo articular mejor todos los elementos que intervienen en la ley de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional. Los retos son grandes y las motivaciones también. En 2024 se cumplirán 30 años de la última visita de Fidel a la isla. 30 años de haberse celebrado aquí por única vez el acto central por el 26 de julio, donde el general de ejército expresó la frase, si se puede, y la decisión de los pineros de luchar por un 26 en el 24. En la isla, Noel Otaño, Canal Cubano de Noticias.